Quieres tirarla y llegar a donde el catcher sin que rojo le eche Ahí Es un strike Es un strike Tienes tres strikes, te tiene Tienes cuatro bolas, te va a primera bala Eso no es strike, si no es strike, es bola, ese es bola Ahora tiene un strike y una bola, porque tiene que tirarla por medio Ya Vamos Ahora el otro rojo, número diez, tiene que hacer lo mismo para que el catcher llegue a segundo Vamos Veníte, está entendiéndote Se me mató por vuelta Ey, watch this Pero está ahí un sentado Tiene que coger su turno Ahorita quedó mucha venta Está jugando, se pasa que no está la torta ahora mismo Ey, ping, ese es el paseo Sí, sí, sí Segunda base, se robó segunda Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien Una banda Un Times Muy bien Muy bien Tiene que ir Paralá Cuenta Sí Ahora ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Necesitamos, que tú puedes! ¡Vamos, rompe esa bola! ¡Vamos, vamos! Let's go. Go Jaren. Heads up, heads up. In the next one. Heads up, heads up. Heads up, heads up. Yes, they didn't make this one. Yes. Heads up, yes. It's about a run, start up. Don't stop, you're close. Yes. You've got to go away, go away. Yeah, got out, got out. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Blanco, bótala! ¡Suscríbete! ¡Blanco, bótala! ¡Blanco, con un fly-out! ¡No te dejes que él te traje! ¡Suscríbete! ¡Thank you, thank you! Gracias. Cualquier cosa acerca, tírale. Buena, buena, buena. ¡Sí, sí! ¡Oye, sigan intentando! Cualquier cosa acerca, tírale, si tú crees que cuidado. Bueno, eso es... Al tiempo se acerca, que le pega la tira, ¿no vamos? ¡Qué bolita, vamos! Tres bolas y un strike. 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 Si está cerca, tírale. Dolorio, barbado, y tú eres cruz. Dolorio, tírale, tírale, si está cerca, va. ¡Ese es el strike! 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 ¡No! ¡Es que no! ¡Es que no! ¡Es que no falla a hacer parte! Es que le van a echar ese aborto. ¡No! ¡Ese es el strike! ¡No falla! 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 Y entonces puedo irte. ¡Ah, Dios mío! ¡You got it, bro! ¡You're right there! ¡You're right there, buddy! ¡Let's go! ¡Good eye! ¡Let's go! ¡Good eye! ¡Good eye! ¡Cualquier cosa cerca! ¡You're right there! ¡Guys! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rompela! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!